¿Estás buscando un software multinivel para tu empresa? Estás en el lugar adecuado. Seguramente tienes un negocio multinivel que está creciendo exitosamente o estás a punto de iniciar tu propia empresa multinivel. En cualquiera de los dos casos, la necesidad es la misma. Necesitas una plataforma que le permita a tus socios registrarse, contar con su oficina virtual o back office, afiliarse, activarse, capacitarse, hacer pagos online y saber el crecimiento y bonificaciones que está teniendo. Bueno, conocemos perfectamente esas necesidades y contamos con la experiencia y las herramientas para proporcionar un software con esas características. Indiscutiblemente los negocios multinivel llegaron para quedarse. La industria del mercadeo red está creciendo en más de 600 mil personas por año. Las empresas multinivel tienen una tasa de éxito del 85% en comparación con los negocios de empresas tradicionales. Cada multinivel su corazón indiscutiblemente es su plan de compensaciones y su red de presión. Por ello contamos con un software multinivel el cual te permitirá como dueño de la empresa o administrador de la misma. La capacidad de poder administrar grandes cantidades de socios, pedidos, inventarios, y ser flexible con los cambios o innovaciones que tengas en tu plan de compensaciones u operatividad o flujo de trabajo. Así como los reportes que requieras para la toma de decisiones y el crecimiento de tu empresa. ¿Qué te brindamos? Un software personalizado o adecuado a tu plan de compensaciones, flujo de trabajo de tu empresa, dominio propio, servidor robusto, soporte técnico sin limitaciones y mejoras continuas. Si te interesó lo que te comparto, escríbeme y te agendamos una reunión para ser atendido de manera adecuada. Gracias y nos vemos en el siguiente video.